Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Rosa Sandoval, gracias por acompañarme en este video. Quiero compartir con ustedes este diseño en uñas cortas. El número de estas uñitas es un número 2 y voy a estar haciendo lo que viene siendo un difuminado. Antes que nada quiero invitarlos a suscribirse al canal. Si aún no lo hacen, suscríbanse, presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo video nuevo y así les llegará la notificación. También invitarlos a que dejen dedita arriba, que compartan, eso se los agradezco de todo corazón. Y aquí lo que estoy trabajando es con un acrílico naranja. Este acrílico naranja yo lo realicé hace ya bastante tiempo. La verdad es que no me acuerdo ni cómo lo hice, pero les ha gustado mucho a mis clientas. Lo he ocupado bastante y voy a estar trabajando con un acrílico, un acrílico nude, perdón. Esta es la manera en que yo hago el difuminado. Ustedes aquí lo están viendo a tiempo real. Es bien, bien, bien suavecito tratar de hacer nuestro difuminado. Como yo les he mencionado en videos anteriores, no es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente es práctica. El difuminado es cuestión de practicar, de practicar, de practicar hasta que se nos logre dar. Porque en algún punto se nos dará. Recuerden que la práctica hace al maestro. Y si nosotros practicamos ese difuminado, se nos dará. Voy a hacer el difuminado y voy a estar encapsulando más que nada esa zona de difuminado. Esa zona donde hicimos el difuminado es lo que voy a estar encapsulando para que al limar no me lo vaya a llevar. Miren, aquí acomodo mi perla. También algo que me gusta mucho, que puede ser un consejo, es que cuando yo hago el difuminado, me gusta trabajar en dos perlas. Siempre trabajo en dos perlas. Como vieron, primero coloque una perla y la difumine. Después vengo a colocar mi segunda perla en área de cutícula y ésta también la difumino, pero trato de acomodarla muy bien en el área de cutícula, en laterales. Cuando mi acrílico tiene algún puntito o algo, con la punta del pincel, trato de quitarlo. A veces algún glitter que se le pega por ahí, pues trato de quitarlo. Y vamos de nueva cuenta con el acrílico naranja, una perla mediana. Todo va a depender también del largo de la uña. Recuerden que entre más largas, pues podemos trabajar con más perlas. La punta quizás si es de un número cinco o seis, pues vamos a trabajar con dos perlas, la punta y con dos o tres perlas, la parte de arriba. Todo va a depender de su tamaño y su forma. Aquí son algo así como coffin. También recordar que cuando son las uñas más cortitas, pues la punta coffin no va a lucir tanto como en una uña larga. O estileto, un estileto en un número uno, pues sería, para mí sería imposible de realizar. La verdad, en un número uno es así como que hasta se mirarían, se mirarían un poquito chistosas. Pero el coffin, entre más largo va a lucir más. El estileto, pues entre más largo va a lucir más. Todo dependiendo también de la de la clienta que tan largo le gusten sus uñas. Vean, aquí lo coloco, lo difumino hacia abajo. Otro truco también está en que cuando ustedes depositen su perla, no se trate de que al momento de arrastrar el acrílico, presionen su pincel. Si ustedes presionan su pincel, lo único que vamos a lograr es que el acrílico se meta dentro de las cerdas y así nuestro pincel se va ensuciando y lo vamos dañando. Así que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Es solamente depositarlo y barrer suavecito, suavecito con el pincel. De manera que lo vamos a barrer, pero no vamos a presionar para no llevarnos ese acrílico tan abajo o tan arriba. Es solamente barrer despacito y después a golpecitos ir acomodando el acrílico. Así como ustedes lo están viendo en pantalla. Algo más que también quería comentarles respecto al sorteo. Recuerden que tenemos un sorteo. A mí por completo se me había pasado ponerles la fecha, pero ya lo que viene siendo hoy estamos a 5 de abril. Este viernes que sería. A ver, déjenme hacer cuenta. Sería martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8 de abril. Voy a estar dando las ganadoras. Los tres paquetitos vamos a sacar las personas ganadoras de ese sorteo. Pues por el momento solamente es Estados Unidos y Puerto Rico. De verdad que yo les agradezco a todos, a todo su apoyo y yo quisiera poder que fuera internacional, pero de verdad que se complica mucho por los envíos y a veces el envío, aparte de que es caro, hay ocasiones en que las cosas ni llegan. Entonces eso se complican muchas cositas, pero créanme que lo que se los doy, se los doy de todo corazón y el viernes 8 de abril voy a estar sacando las personas ganadoras, ganadoras, igual voy a estar colocando el video aquí y en mis redes sociales, Instagram, Facebook, recuerden que los links se los dejo aquí abajita en la cajita de información para las que gusten seguirme en Facebook, en Instagram, TikTok o Snapchat, pues se los dejo en la cajita de información para que por allá vean los diseños que les comparto, que mis trabajos que voy haciendo, porque ya ahorita ya no grabo todos los trabajos chicas, antes si los grababa todos, todos, todas mis clientes que iba yo teniendo, pues la emoción, yo grababa todos, pero me iba acumulando de videos, me fui acumulando, me fui acumulando y ahí se me iban quedando bastantes videos, entonces llegó un momento en que tuve que borrar muchos, porque pues ya hasta la temporada había pasado, ya no tenía caso que se los compartiera y borré, borré muchos videos, entonces opté por ya no grabar todas, todas mis clientes, sino grabarles unos, unos cuantos para poder compartirlos con ustedes, o los diseños más, los diseños no, no, que son de siempre, como por ejemplo, si ya les he compartido diseños en French, trabajando con acrílico nude y acrílico blanco, ya se los he compartido, entonces si tengo diseños así, pues ya no se los grabo, porque ya sé que ya tengo, ya les comparto, sea de ayuda, que les, eh, les guste también, yo les agradezco mucho por siempre estar aquí, y aquí miren, vengo con mi acrílico cristal, es una perla mediana, la que también tomo, y le voy a dar con ese, el grosor a la punta, y voy a encapsular nada más el difuminado, esa zona del difuminado, es la que estoy encapsulando, eh, y le damos el grosor a la punta, eso es todo, después venimos a limar, a pulir, y, a finalizar nuestras uñitas con el brillo, la verdad es que a mí me encanta, y estos tonos me encantan para esta temporada, son muy, muy bonitos, pero sí chicas, porque por ahí me han mandado mensajes, eh, de que se les dificulta el difuminado, y más que nada, es la práctica, yo también, al principio, les sufrí bastante, créanme, que cuando me decían que querían un, un, bueno, me traían la foto, verdad, no me dicen difuminado, pero me traían la foto, y yo veía que era un baby boomer, blanco y nude, yo así de, ay Dios mío, ay nanita, a ver cómo me sale, y, y he visto mis primeras fotos de mis primeros difuminados, y si se llegan a notar en algunas uñas, ese, ese corte de, del color de abajo al color de arriba, entonces es pura cuestión de práctica, la manera en que ustedes, ustedes se acomoden, recuerden que en su mesa de trabajo, ustedes van a buscar la forma en de, en cómo trabajar, cómo acomodarse, nosotros podemos darles tip, pero ustedes encontrarán su manera de hacerlo, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!